Hola, buenas tardes para todos. Hoy a partir de las 20 en División Noticias, entre otros temas, vamos a hablar de este, porque el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán ha sido recibido por la Plana Mayor de Seguridad de la provincia en un encuentro que se ha realizado en la sede de la Jefatura de Policía. El hacinamiento a las comisarías, la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y los nuevos fenómenos del delito fueron algunos de los temas analizados durante la reunión. Y también vamos a hablar hoy de San Martín, porque después de la partida de Forestelo finalmente asumió Walter Gastón Collete, el nuevo técnico, el flamante de San Martín que se prepara para enfrentar el próximo lunes a Banfield. Con estos y otros temas estaremos a partir de las 8 de la noche. Los esperamos y muchas gracias.